¡Suscríbete! ¡Hey! ¿Qué onda? Bueno, pues yo soy La Shula. Recuerden que cada que puedo les traigo un blogcito de el tema de la vacunación. Esta vez me voy a ir a ver si me pueden dejar entrar a la del refuerzo del personal educativo. ¿Por qué? Porque mi mamá y mi hermana son unas hermosas educadoras y esta vez les toca a ellas. Recuerden que la vacuna para los profesores comenzó el día 13 de enero y terminará el día 18 de enero, martes 18 de enero. ¿Vale? Si eres personal educativo que no pudo asistir en estas fechas, tendrás opción de ir al estadio olímpico del 19 al 22 de enero. Por acá te dejaré esta hojita donde vienen todas las especificaciones, ya que tienes que llevar tu hoja de registro, tu certificado con la vacuna de CanSino y también tienes que llevar tu credencial o una constancia que diga que estás trabajando en una escuela de gobierno o escuela particular. Si tú eres el personal que no pudo vacunarse con CanSino y lo hizo con alguna otra vacuna, parece que no hay ningún problema siempre y cuando tú estés laborando actualmente como profesor o profesora. ¿Sí? Entonces cualquier duda o aclaración tienen que entrar a la página de COVID, se las voy a dejar por acá abajo, y acudan a vacunarse. Recuerden que los profesores están poniendo la moderna y esta vacuna es muy, muy buena. Han hablado tremendamente bien de esta vacuna, así que yo creo que sin complicaciones nos vamos a ir para allá y les voy a tener más blogcito de todo esto. Si no me dejan entrar, trataré de estar por allá afuera preguntando o viendo qué pasa en este día de vacunación para los profesores. Nos estamos viendo, no te vayas. Ya llegamos, nosotros nos venimos a la sede de acá de Cuitlahuac. Son seis escuelas a las que pueden ir a vacunarse. Mi mamita ya viene muy lista, muy preparada. Mirenla, me viene muy moderna, para la moderna. Bueno, también viene la bendición con su bendición. Arrúyala. Bueno, entonces vamos a ver cómo entra mi queridísima madrecita, que vienen a cumplir con su vacuna, todos los profesores. Y, pues, a ver cómo les va. Ahorita les sigo chismoseando un poquito. Si van a venir aquí a la de Cuitlahuac, yo les recomiendo buscar en las callecitas aledañas a la escuela, porque miren, aquí está cerrado y aquí no pasan carros. Entonces, ya para llegar aquí a la escuela, no hay lugar, no hay forma. Entonces, tip número uno, busquen lugar por otro lado. Ok, llegamos al primer filtro, que es el área de ingreso. Recuerden que esta calle es Poniente 44 y Norte 71. Ellos saldrán por la calle de Norte 67. Ok, en este momento vamos a poner un cronómetro de a ver cuánto se tarde. Tarda en salir y ponemos play. Y así lo dejamos hasta que salga. Ahorita nosotras vamos a esperarla por acá afuera, porque ella entró por allá, pero no nos dejan estar en esa área. Así que entonces nos vamos a ir a esperarla por acá, que es, acá está la entrada de la escuela. Caminan un poquito más y ahí van a salir todos los que entren a la vacuna. Ahorita vamos a ver a quién le podemos preguntar más, porque tenían muchas dudas los profes de este día de vacunación. Vamos, vamos, bendición, vamos, vamos, vamos. Cuatro minutos. Van cuatro minutos, literal, entran por Norte 71, entran y están saliendo hasta por donde están las vías. O sea, tienen que rodear toda la escuela para donde salen los profes. Miren, ahorita les voy a enseñar. Venía atrás de mí y me pagaron a mí y se quedaron hasta. ¿De verdad sí que se cuelta un asiento? Aquí estamos esperando. ¿Cuánto tiempo va? ¿De qué entró? Siete minutos. Siete minutos. Entran por Poniente 44, Norte 67. Ahí está el dato, ya ustedes saben. Y tampoco hay entrada para acá, de carros ni nada. O sea, todo es peatonal y no entrada de carros. Así que a buscarle por otro lado. De modo. Apenas van diez minutos. Bueno, se ve al revés, pero son diez minutos. Y la bendición ya se cansó. No, no traigan bendiciones, de verdad. No, no las traigan. Estamos impactadas. ¿Por qué? Tiempo récord. ¡16 minutos! ¡16 minutos, cargaste! ¿Te duele algo a tu brazo o algo? Pues sentí así dolor cuando me la aplicaron, pero ay, y más se fue nerviosa. Es que mi mamita es muy nerviosa, ¿eh? Pero ustedes ya se pongan nerviosos. Es que ella es muy nerviosa. Pero todo rápido. Pero es rapidísimo, ¿no manches? De lo que vimos, la vuelta y todo eso. Gracias a Dios. 16 minutos. Y es lo que nos sentamos. Tiempo récord. Se cansó más la bendición, yo creo, ahí sentada, que tú en tu vacuna. Muy bien. Qué bueno que te fue bien. Muy rápido todo. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, ¿y ahora no hubo mariachi o algo ahí? No. ¿No? Solo Alejandro Sainz. Alejandro Sainz. Bueno, no hubo receso, no hubo reposo, no hubo reposo después de la vacuna. Yo creo que por eso salimos rápido. O más bien tienen muy ágil todo adentro. Todo. Qué bueno, qué bueno. Escuchen cómo dice Alexa. Alexa. No nos pierdas. Alexa. Alexa. Ay, Alexa. Lo más emocionante de aquí es el cruce. Oh, no, no, está increíble. No pueden cruzar. Tienen que aventarse porque no hay semáforo. Así que tengan mucho cuidado, ¿eh? Por favor, por favor. ¿Saben qué? Que sí me quedé con una duda. En todos los filtros que he asistido, los primeros filtros, que es el ingreso a la fila, nunca ha habido nadie de la parte médica al principio. ¿Por qué? Yo creo que deberían estar al inicio alguna enfermera, algún médico, alguien especializado que nos pudiera sacar de dudas. ¿Por qué? Porque si hay gente que se acerca a preguntar. Yo escuché hoy. Oiga, disculpe, es que me habló un sobrino que dio positivo y yo estuve con él el fin de semana. ¿Qué? A los de Chaleco Verde no les dan ningún inicio. O sea, no les dan ninguna plática sobre esto, sobre qué pueden responder, etc. Yo sé que ya llevamos casi dos años de pandemia y deberíamos de saber un poco más, pero aún seguimos teniendo dudas. Entonces, estaría buenísimo que pusieran al ingreso de la fila algún médico, alguna enfermera, alguien especializado para que nos saque de estas dudas. Fuera de ahí, todos atienden muy bien. Mi mamá hizo 10 minutos, no, 16 minutos, tiempo récord en salir de la vacuna. Wow. ¿Y se los mostramos cuando salió? Ahí está en el video. Entonces, pues, este dato estaría magnífico que si alguien de ustedes de la Ciudad de México, de la CMX, que nos pudiera ver, pudieran poner a alguien del área de medicina al ingreso, estaría genial. Menos problemas, ¿va? Y, bueno, pues, bueno, pues, vamos a terminar este video porque ya me harté y saben que antes de terminarlo les voy a dar otro tip. Traten de llevar su registro impreso, aunque allá se los están otorgando en caso de que ustedes lo llegaron a olvidar. Pasan a un módulo con unas chicas de chaleco café y ellas se los pueden dar para que ustedes lo llenen. Lleven su pluma y lleven su credencial de la escuela. Lleven, de verdad, algo que les haga comprobar que están actualmente laburando como docentes porque en esa parte sí están medio pesados. Así que, sin más que otra cosa, por acá les voy a dejar unos links donde se pueden registrar, donde pueden ver más información. Y, bueno, eso es todo. Yo soy La Shula. Espero que se suscriban, que les haya gustado y que les haya ayudado un montón. Yo me despido, los quiero y pásensela chido siempre, ¿ok? Chao.